Estamos ahí conmigo Me están disparando ya Y el Marcelo se fue Están callados que está ahí Juan Uy, no lo defendáis, no di explicaciones por él Ahí sí Aaaaah Está volado, eso tiene más lógica Juan, rápido para correr Tiene respuesta La ventaja Flash Oh Al final todos cayeron en nuke Estaban conmigo o... No Estaban mal Me voy a ir a este lado Tiene... ¿Dónde? Cuidado ¿Tenés placa? No ¿Se tiró? Sí Cuidado, vamos a estar disparando Avancemos al punto señalado Toma, toma Marco punto de reunión No sé a dónde, pero vamos ¡Suscríbete! ¡Este! Ahí No está el... No está abre Avancemos al punto señalado Tengo contacto Tengo que irme laphones A ver ... no 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 lo mati mira hazle carita ha? matalo esta botando todo pero vamonos con el Me fui con un güedonetti Me fui con un güedonetti Hay una mejora de campo Marco, punto de la unión Hay gente acá abajo, ¿no? Sí, hay uno acá abajo Uy, se le cayó No, no, ¿qué hiciste, monstruo, güedon? Mataste a mi amigo ¿Eres amigo? Sí, güedonetti, estaba hablando con él No, amigo, güedon Ya que entró el paulo, le dije No lo matí, no lo matí Y estábamos jugando con las caritas Y con las manitos Y llegaste tú, maricón Tú, está con una buena ni me tomo Mira, mira, para ti ¿Me entras? Sí, iba a caer acá Espérate, mira, espérate UAB, enemigo arriba De hecho, votó su arma, votó todo Mira, acá le votó todas sus cosas No, este es enemigo, enemigo, enemigo Ah, tengo miedo No, no, ese otro Voy a guardar el video, güedon Ya tengo cuando llegaste tú Y lo arruinaste Gracias, Dios mío